...por supuesto, no podemos bajar los brazos nosotros. ¿Cómo va a ser mañana la marcha? ¿Qué característica va a tener? Y bueno, seguimos firmes en el pedido de una condena, que todavía no nos dijeron nada, o sea, que no nos confirmaron nada, así que vamos a pedir que demos el juicio, ¿cierto? Que ya están todos adentro y creo que pruebas ya tenemos todas, solamente creo que armar carpetas, expedientes y, bueno, queremos el juicio, queremos una condena máxima para los asesinos. Y bueno, a veces se trata la marcha, convocar a toda la familia, a la gente, a los padres, a las mamás, que por favor nos pueda apoyar en esta lucha que es tan difícil. No es agradable, no quisiera estar en esta situación y no quiero que nadie tampoco esté en esta misma situación que estoy viviendo yo. Entonces pido a toda la audiencia de Bermúdez, a los alrededores, así que a los que se puedan acercar y apoyarnos. Cuanto más hacemos, yo creo que más rápido vamos a terminar con todo esto. ¿Va a ser mañana a partir de las 20 horas desde la salida del 20, de la parada del 20? Así es, mañana a las 20 horas desde la parada del 20. Mónica, hoy se cumplen siete, mañana se van a cumplir siete meses. ¿Usted todavía está esperanzada que vaya a haber justicia en cuanto al juicio y en cuanto a la condena de los delincuentes? Sí, 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 yo estoy apostando todo, ¿cierto?, en eso, de que haya, en cuanto a la condena, no estoy segura, ha quedado un momento, ¿cierto?, pero voy a luchar para tener una condena que, o sea, la condena nunca va a estar acorde a lo que es la vida de Annie, ¿cierto?, pero, bueno, lo que no puedo es pedir lo máximo y lo que es la ley, ¿cierto?, lo que nos permita, a eso vamos a pedir que sea la condena máxima. ¿Sabe qué? Yo la noto con mucha fuerza, realmente, porque sé que es un momento durísimo y ¿sabe por qué se lo digo? Porque, bueno, aquí el caso también cumplió siete meses el fin de semana, el de Edgardo Jiménez, este comerciante que murió una semanita antes que su hija, y ya no se hace más la marcha, ya no se hacen más las concentraciones, porque me decía Gabriela, su hermana, que son devastadoras para el papá y para la mamá, que no tienen fuerza, que le hacen muy mal las marchas y las concentraciones. Bueno, ustedes igual, más allá de este dolor, igual están realizando cada mes, cada aniversario, una marcha por Annie. Es muy, muy difícil las marchas, la verdad, yo te digo que no sé cómo explicar, pareciera que es volver a abrir la herida, ¿cierto?, y hacerte sentirte lo que significa, lo que es la marcha. Yo a veces pienso y digo, mucha gente va a las marchas por Annie, le presta atención porque cree que es salir y caminar y eso es todo. Y no, para nosotros que somos los familiares, es sangrar, o sea, es sangrar la herida nuevamente. Cada dos es muy difícil tener la noción de lo que está pasando, de lo que me ocurrió, por ejemplo, mañana a siete meses y vos decís la pocha. Pareciera que, no sé, ahora, un mes atrás estaba con mi hija y ahora ya pasaron siete meses, ¿cómo pasó tan rápido? No entendés tampoco, no aterrizás tampoco. Duelen muchísimo las marchas, sin duda alguna, pero este mes, o sea, esta marcha quedó un poquito, porque la marcha anterior no se hizo, el dos anterior, porque habíamos hecho varios eventos, entonces me dio tiempo de reponerme y reforzar un poco la fuerza, pero tenemos que seguir, no queda otra.